Ya estamos en vivo, a ver, ahora sí que vamos a empezar como Thalía, como dicen, me escuchan, me sienten, me oyen, ¿cómo están? Buenas noches amigos de Periódico Central de Página Negra y de Registrarayas, estamos en otra semana, ¡ay qué elegantes andan hoy! ¡Qué bueno que me puse camisa porque si no! Pero no, yo me acabo de poner, si vieras mi outfit completo, te sorprendería. No, 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 pero mira, Jonadá casi casi se acaba de quitar el saco y la corbata de esta Serafina, hoy de invitada especial. No, Serafina, se convirtió en la mascota. Es que sabes qué, amigo mundo, hoy fuimos, para que empecemos con algo ligero en lo que se conecta la gente y vayamos a la desgracia, empecemos con lo ligero, hoy fue la inauguración del Teatro de la Ciudad, y ya lo remodelaron, ya sabes, todo con sana distancia y todo, fuimos como 20 personas, ¿no, Jonadá? Fue como muy chiquitito. Sí, fue muy en Petit Comité la reinauguración, y bueno, lo hicieron de esta forma, obviamente por la pandemia, pero además porque no querían dejar pasar, pues la fecha, el próximo 27 de junio se celebra el Día Mundial del Teatro. La remodelación pensaba, o el teatro principal pensaba reinaugurarlo en el Ayuntamiento de Puebla, para ese día, el Día Mundial del Teatro, pero pues obviamente se atravesó el coronavirus, y pues ya no se pudo hacer. Entonces, como para no dejar pasar la fecha y la ocasión tan especial, pues decidieron hacer esta inauguración, pues en pequeño, en un comité muy, muy pequeñito de personas, este, si acaso pusieron como 30 personas. ¿De veras? ¿Tampoco? Sí, cumpliendo con los protocolos de sanidad y de la sana distancia y demás, y pues estuvo padre, y la verdad está muy padre, hace rato estaba leyendo algunos comentarios que pusieron en la transmisión de Facebook Live del Ayuntamiento para la reinauguración, y de verdad la gente, o sea, no me queda duda que no hay chile que nos acomode, o sea, porque ya empezó la gente ahí a criticar de, ay no, tanto dinero para esas chingaderas, ay pues qué simple, y dónde está lo histórico del teatro, le quitaron lo histórico, o sea, de verdad, la gente con nada está conforme, que si no lo remodelan, que por qué no lo remodelan, que si lo remodelan, que por qué le quitaron lo supuestamente histórico, o sea, la gente ya no, de verdad, o sea, critica cualquier cosa, critica, ya se critica tan estériles que, pues le quita el valor a las cosas, ¿no? Les iba a preguntar que si hubo cambios radicales dentro del teatro, ¿o cómo? Sobre todo en la parte de los, este, ¿cómo se llaman? Ay, se me olvidaron. Los balcones, los palcos. Los palcos, perdóname, sí, que eran como muy cerrados y ahora el concepto es completamente abierto, o sea, es el palco del lado, el de al lado, el de al lado, y no tiene muros, ni siquiera tiene ya el túnelcito, ya todo se ve como muy abierto, la verdad a mí me pareció que quedó bastante bien. Es moderno. Más moderno, sí, sin quitar lo histórico, se ve más moderno, porque lo único que hicieron fue abrir un poco más el espacio, poner nuevas butacas, porque ya esas butacas estaban muy viejas, las delas. Y súper incómodas. Estaban súper incómodas, ya está súper cómodo, eso fue todo. Lo demás, lo único que se hizo fue restaurarlo, nos estaban enseñando que restauraron los candelabros, el candelabro de la entrada, la verdad es que no sé mucho de arquitectura, no le estoy hablando. Es Ardeco, el teatro es Ardeco, de toda su, digamos, toda la decoración, los candelabros que tiene al centro, y o sea, sí es un lugar muy bonito, pero como dicen, el cascarón es lo que cuenta, realmente lo bonito no es necesariamente las butacas, ¿no? O sea, ya eran, lo que decían a otra época. Lo otro no va a tocar. Y obviamente reforzaron los cimientos y toda la estructura, porque es la explicación que daban en el ayuntamiento, que después de los sismos de 1999 y del 2017, quedó sumamente dañado. Dañado. En cualquier momento se iba a venir abajo, entonces la mayor parte de los trabajos fueron como en la estructura, para reforzarla y garantizar la seguridad de la gente que asista a los diferentes eventos que se programan. Y tengo entendido que se está también inaugurando con una serie de obras de teatro que van a pasar vía streaming, ¿no? Y que van a estar, creo que desde las siete de la noche, a partir de hoy mismo empezaban. No sé si vaya a arrancar o vaya a seguir toda la semana, no sé exactamente eso, pero pues lo pueden checar seguramente en Revista Rayas, amigo John. Así es, la verdad es que habrá obras de teatro toda la semana, porque les digo, estamos como que celebrando el Día Mundial del Teatro, entonces varias compañías de Teatro de Puebla fueron invitadas para hacer su montaje y pues su puesta en escena, y la van a estar transmitiendo desde el Teatro de la Ciudad, entonces pues creo que son a las siete de la noche, de aquí al 27 de junio, que es el día, el mero día del teatro. Amiga Viri, y en cosas más, bueno, en cosas menos agradables, tuvimos un fin de semana complicado, yo pensé que iba a estar peor, honestamente para las cifras que está dando el gobierno del estado, pensé que iba a estar peor porque estaban reportando alrededor de 35 muertes solo en el fin de semana, yo pensé que iba a estar un poquito más pesado después del jueves y el viernes, que tuvimos una ola horrible de contagios, siguen los contagios altos, según tenemos. Siguen los contagios altos, mira, lo que pasa es que bueno, nosotros no hacemos transmisiones sábados y domingos, pero para que estén ustedes enterados, pues Puebla tuvo la peor semana de la historia de la pandemia del coronavirus en la entidad, fue la semana más alta de contagios, se sumaron más de 2.500 nuevos contagios solamente, bueno, casi 3.000, casi 3.000 contagios solamente en una semana, el fin de semana también estuvo muy complicado, hoy hay 227 nuevos contagios, afortunadamente, porque estuvimos viernes, sábado y domingo con una racha de 300 contagios por día, ahorita tenemos 227 casos y 25 defunciones reportadas, en total llevamos ya 7.871 infectados y 966 decesos, lo que se acerca, que es bastante, pues, terrible, es que estamos a punto de llegar a la barrera de los mil muertos en Puebla por coronavirus, y todo esto, amigo mundo, lo hemos reportado en periódico central Página Negra y Rayas, con este contexto terrible desde que a partir del 15 de junio, con toda la confusión de mensajes, los decretos, sí, no, salgo, me quedo, pues muchos empezaron a abrir, ¿no? Ese es el contexto, esto, lamentablemente no tenemos las herramientas para decirles exactamente, causa, consecuencia, tendremos que esperar una semana más para ver qué pasa con la pandemia, porque acuérdense que tarda más días, o sea, no es nada más una semana en lo que salen las pruebas, los síntomas y todo, pero, vamos a ver, el Volkswagen, abrió Cruz del Sur, abrió Plaza Loreto, tuvimos varios reportes, Yona, de, ¿cómo se llama?, de deportes al aire libre que estuvieron haciendo. Los torneos de fútbol, el torneo del padre. Obviamente los torneos de fútbol no permiten la sana distancia, ¿no? Pues tuvimos todos estos reportes la semana pasada, y hoy, pues esta pareciera ser la consecuencia, que estamos incrementando escalonadamente los contagios en el estado de Puebla, seguimos en el tercer lugar con más casos positivos de coronavirus, y nuestra ocupación hospitalaria, la verdad es que toda la pandemia se ha mantenido bastante bien, porque eso sí, el gobierno ha estado habilite y habilite espacios, pero hemos tenido una ocupación de aproximadamente el 50%, tanto en ocupación en hospitalización general, como en hospitalización, perdón, de pacientes graves con coronavirus. Hoy el gobernador hace un llamado a regresar al confinamiento, porque advierte que si no regresamos, esto se puede salir de control, ¿no? Yona, estaba hablando de este pacto solidario, ¿cómo le llamó? Sí, él estaba diciendo que está pidiendo a los poblanos, a las empresas y a las industrias un pacto comunitario. ¿Qué implica este pacto comunitario? Pues que ahora sí que hace como, pues nos da a los ciudadanos la responsabilidad y nos pide, hace como que avala nuestro entendimiento para que, pues, mantengamos la sana distancia, sigamos en el continuamiento, porque dice que de lo contrario se va a desbordar, sobre todo porque las industrias y en especial Audi y la Bocho, pues, han regresado a laborar y, pues, él prevé que si no mantenemos las medidas de prevención, si no mantenemos el confinamiento social, pues, obviamente, el número de contagios y de personas fallecidas, pues, va a crecer todavía más de lo que ya está creciendo actualmente, ¿no? Y sí, como dice Viri, pues, ya el fin de semana, ayer lo vimos, o sea, tianguis por todos lados, filas afuera de las pastelerías, o sea, a la gente ya le valió. De las patitas, de la carne asada, de los pollos al carbón. Y ¿sabes qué, Yona? Hoy que Yona y yo, ¿sabes qué mundo? Hoy que Yona y yo tuvimos que ir a, pasamos por el centro histórico, o sea, sí tiene razón, Yona, pues, parece desierto, porque la verdad es que casi todos los puestos están cerrados, pero en el Zócalo yo pude ver mucha gente, sí, sobrepocas, con niños, familias, ahí sentados en las banquitas comiéndose. Igual el encintado, lo rompen, se sientan sobre el encintado, la gente sigue saliendo como si nada, ¿no? O sea, y como dicen, este día del papá también, o sea, no sé por qué, pero creo que el gobierno de Puebla, o digamos, también a ningún espacio comercial que está vendiendo comidas a domicilio, se les ocurrió decir, ¿sabes qué? Nos vamos para agosto el Día del Papá, como lo está haciendo la Ciudad de México, porque también les hubiera pesado en sus ventas, y de por sí ya bastante golpeados están, pero se hizo otra vez el Día del Papá y nos vivimos igual, las filas en los pasteles, las filas en las comidas, las filas en la pizzería, en los lugares de comida rápida, en donde sea, amigo Yona. Así es, pero fíjate, o sea, no importa qué tanto hagan los gobiernos, qué tantas medidas, qué tantas sanciones implementen, finalmente es responsabilidad de la gente, o sea, y si la gente no entiende, y si la gente sigue en su desmadre, jamás vamos a salir de esta, ¿eh? Yo fíjense que hoy ponía un poco en mi columna que, o sea, qué necesitamos para que la gente entienda, porque nosotros, pues por ejemplo, o sea, en Central, y no solamente nosotros, todos los medios de comunicación, han sido, o sea, es que es tal el nivel de la pandemia que ni siquiera necesitas decir, hemos sido alarmistas, ¿no? O sea, hemos contado tantas historias, hemos hablado tantas veces de cifras, de cuántos condenados, de cuántos muertos, de qué precaución, ¿no? Y la gente termina, no es para que la gente entienda, por favor. Ay, se mete un audio. Sigue sin entender, pero además yo también creo que es muy importante la actitud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque si él mismo no utiliza el cubrebocas, si el sábado, si este fin de semana, que ha sido el fin de semana peor para el país, esperemos que haya sido el peor y que no haya uno peor, pero si fue uno de los peores, si el domingo tuvimos mil muertos nada más en un día, y el presidente lo que hizo fue hacer un video de cómo era su departamento, en Palacio Nacional, pues claro que la gente no se alarma, ¿no? O sea, sí necesitamos un mensaje ya contundente de presidencia de decir, oigan, a ver, esto es una pandemia, estamos en alerta, pero pues como lo ven, que va a inaugurar, que viene a Puebla, no usa cubrebocas, que hace sus giras, que salen sus videos, pues claro, la gente cree que ese es el nivel de alarma. Yo eso es lo que yo creo, Jonah, ¿tú qué piensas? Pues sí, claro, porque finalmente, pues es, o sea, es la voz como más escuchada en el país, y pues si la gente, si el presidente le dice a la gente, pues no tengan miedo de salir, superen su miedo, este, abrazos, no balazos, abrácense, besense y demás, pues la gente va a decir, claro, pues si el presidente no usa cubrebocas, pues esto es, esto es el claro ejemplo a decir la gente que el coronavirus no existe, porque si existiera el mismo presidente ya traería cubrebocas y se mantendría este confinado. Entonces, pues, López Obrador es el principal promotor de este discurso y de esta mentalidad de la gente sobre el hecho de no creer en el coronavirus, ¿no? Y va a ser el principal, pues, responsable, pues, de toda la gente que se está contagiando y que está yendo a los hospitales. Oye, amigo Jonah, y en cuanto a cifras a nivel nacional, ¿cómo andamos? Ay, escándala, pues estamos igual que en Puebla, o sea, vamos creciendo. Ya hoy sumamos 22,584 personas fallecidas y 185,122 contagios. O sea, neta, la pandemia está tan cabrona que Claudia Schengen, la jefa de gobierno del Distrito Federal, pues, por hacerle caso a López Obrador, dijo, pues, sí, regresemos toda la Ciudad de México a nuestras actividades en pleno semáforo rojo y la Ciudad de México siendo el epicentro de la epidemia en todo el país. Pero por hacerle caso a este viejito, entonces, pues, ya regresaron y demás, y ahora otra vez tuvo que anunciar que, pues, van a regresar al confinamiento social, ¿no? Estas cifras muestran claramente cómo está el tema de la pandemia en todo México. 22,584 muertos y 185,122 contagios. Oye, Jonah, y para muestra un botón en la... Ay, mis frases de viejita. Y para muestra basta un botón. Ay, qué horror. Qué canso gans, podría. Qué canso gans. Bueno, Volkswagen es tu muestra, me imagino. No, yo te iba a decir del caso, antes de la Volkswagen, claro, de que ya hay contagio en el primer círculo del gobierno nacional. Verónica Pélez Macuil, que es directora de comunicación social del gobierno del estado de Puebla, ha dado positivo a coronavirus. Hace unos momentos se amplió la información y dijo que era asintomática. Afortunadamente, acuérdense que, según entiendo, todavía está una postura como de si contagian o no contagian los asintomáticos y cómo es este tema, ¿no? Todavía hay mucha confusión. Sí, se le preguntó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, si se iba a hacer la prueba de coronavirus o qué medidas iba a tomar. Y él dijo que no, que mientras no tenga síntomas, pues no se realizará la prueba. Y ese es el protocolo que debemos de seguir todos los mortales. Si no tenemos síntomas, no nos hacen la prueba, ¿no? O sea, si somos solamente contactos, pero bueno. Afortunadamente, solamente es asintomática. Lo que no me puedo creer de verdad, no me puedo creer, y también tiene que ver con Vero Vélez, es el tuit que sacó Genoveva Huerta hoy, que es dirigente estatal del PAN. O sea, a mí me parece que se está burlando de la enfermedad, de una enfermedad que es bastante grave. Todavía se atreve a ponerle que si sus bots estos días también van a descansar. O sea, mientras está ella en reposo por la enfermedad, si sus bots van a descansar. La verdad es que, y fue bastante criticada. O sea, yo creo que no es ni siquiera para bromear mundo, ¿no? O sea, el comentario, yo lo entiendo desde que, bueno, que cualquier líder político pueda lanzar una crítica. Yo sé muy bien que desde la misma, desde el mismo, pues, desde los mismos medios a veces nos pasamos compartiendo los memes, la información, a veces con tono sarcástico. Pero yo creo que también el asunto de la enfermedad no se le desea a nadie. O sea, y menos el caso que se está registrando ahora con los temas que estamos viendo, con la gente que está sufriendo todos los días y con lo dramático que está resultando la pandemia para todos, lo menos que se pide a los partidos políticos, creo que es un asunto de civilidad. Hoy sí, no le vi ni un toque de, o sea, más allá de que quisiera hacer una crítica quizá divertida, sarcástica, etcétera, fue totalmente anticlimática, Genoveva. Entonces, yo podría esperar incluso que pudiera haber hecho algún tipo de señalamiento o crítica y reírse de otros temas, quizá de las declaraciones recientes del gobernador con el asunto de, por ejemplo, de las mujeres, ¿no?, que fue un tanto desafortunado y pues incluso fue criticado a nivel nacional. Pero con estos temas, o sea, ¿neta? Y la verdad es que también hoy hubo una postura bastante rígida del gobernador. Bueno, adelanta el tema, como casi, casi, antes de que me pregunten, yo ya sé de que me van a preguntar este tema y dos, ¿no? O sea, él avisa, él anuncia que Verónica Vélez Macri le está, está, pues, padeciendo en este momento y que está, pues, por lo menos va a estar un ratito. Y además advierte que, pues, este, en alguna parte de la rueda de prensa que los medios deberían de dejar de hacer como el alarde de dónde está casi, casi, estigmatizar a la gente que se está contagiando, ¿no? Muchos de los casos que han llegado, por ejemplo, a la mayoría de los medios de comunicación son gente que tiene miedo porque sabe que no se han informado sobre esos contagios o porque son algunas instancias estatales o federales, ¿no? Pero el gobernador ya se vio muy tajante como el asunto, como que ya vio que a alguien de su equipo cercano le tocó y que, pues, esto no es un juego, ¿no? Y finalmente también tuvo que ver un poco la crítica a las primeras declaraciones que yo creo que Barbosa hace mucho lo que hace López Obrador, jugar un tanto con el tono de las cosas como para bajarlas en sus declaraciones y a veces se le regresa, ¿no? Está la frase esta del calito de pollo, amigo Yona, ¿recordarás? ¿Un amolito de panza o de qué era? Un caldito de pollo con su chilito. Ajá. Entonces, esas cosas también... También que el coronavirus solo le da a los ricos, ¿no? Que esa enfermedad le da a los ricos. Ese tipo de cosas también se pueden revertir. Y, bueno, desafortunadamente le tocó a Vero Vélez. Nad, no es de celebrarse. Y fuera del lugar totalmente, que no beba huerta. Y otro de los puntos que también estábamos hoy platicando y que hoy también salió de la rueda de prensa del gobernador, amigos, fue los reportes que se están dando con relación a las cifras de seguridad y del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, que como cada 20 de cada mes cierran sus números. Y es bien curioso porque en el último, último, último reporte de esta federación del secretariado, los delitos en Puebla tuvieron un leve repunte. No fue también tan grande. Pero tú esperarías, como pasó en el mes anterior, entre marzo y abril, pues que bajaran los delitos, pues porque estamos en plena pandemia. Pero ahora, entre abril y mayo, tuvimos un repunte de 4.5% en los delitos. Y algunos de los temas que siguen ocurriendo, pues son estos, son los feminicidios, por ejemplo, que en este fin de semana tuvimos dos. Hoy, en Palmar de Bravo, acabamos de tener un reporte de que ocurrió uno hoy a las 8 y media de la mañana y otro que ocurrió el fin de semana contra una joven madre que tenía tres hijos y que la mata la expareja. Se la lleva en su motocicleta allá en Chietla. Acuérdense también que Chietla ya había sido escándalo, un feminicidio doble, el de esta niña y su madre que habían sido encontradas en la zona de escape de Lagunillas por un pleito familiar con unos, por unos terrenos, las matan. Y ahora vuelve a ser nota Chietla porque matan a otra joven madre de 26 años, 25 años, con tres hijos que ahora van a estar en orfanda y que pues ya está detenido la expareja de esta mujer que pues prácticamente a los pocos minutos fue asegurada. Mañana vamos a llevar un poquito más de información de quiénes eran ellos para hacer el seguimiento del caso. Oye, mundo, y este fin de semana detienen al presunto feminicida de Gardenia y de su hija. Sí, ah, sí, es cierto. Bueno, es que se me va la bien de que... Sí, de que no estamos aquí. Y de que no respiras, amigo tío Mundi. Es que no es chistoso. Me va a ir al aire así. Bueno, acuérdense que este caso horroroso de Nenexintla, donde encuentran el carro con dos cuerpos calcinados, de una niña y su mamá, Gardenia y Dayan, pues ya, digamos, tuvo una resolución. Fue rápida, fue veloz ahora sí la Fiscalía General del Estado. No podemos poner ahora un pero en la investigación porque primero detienen a cuatro personas, todos ellos trabajadores de Alonso M., como está identificado el también expareja de esta joven, también joven madre. Y esta persona, pues, iba a escapar para Chiapas, se iba a cruzar por Guatemala. A Guatemala, ¿no? Exactamente. Iba a cruzar la frontera para Guatemala. Y lo agarran en Chiapas justo antes de que, pues, pudiera abandonar el país. Fue cuestión de horas que realmente estuvieron así de perderlo, pero, pues, finalmente se pusieron vivos. La Fiscalía General de la República a través de la delegación de Chiapas y la colaboración con la Fiscalía General del Estado de Puebla, pues, lograron la detención de esta persona. Ya fue, hace unos minutos su audiencia, se le dicta, bueno, se le envía a prisión preventiva, pues, obligada, porque esta persona prácticamente, pues, estaba dando a la fuga. Y entonces se inicia un primer proceso solo por robo de vehículo, porque es el delito por el que lo aseguran. Pero, según nos dicen, están esperando que hoy mismo o más tarde o mañana ya se sume la, pues, el tema de feminicidio en contra de Gardenia y de su hija Dayane. Oye, Tío Mundo, entonces la encontraron, o sea, porque se robó un vehículo, o sea, así fue como lo detectaron. Porque tenía un vehículo robado. Oye, Mundo, y decía hoy el gobernador que, lamentablemente, pues, los feminicidios, y lo hemos visto nosotros también que hemos llevado el conteo, se dan en el primer círculo de la víctima, ¿no? La víctima. En este caso, su pareja. Y hay otros detenidos que fueron detenidos días antes. Todavía no se ha dado cómo fue la mecánica de los hechos y en qué participación tuvieron cada uno. Pero hoy el gobernador de Puebla dice un poco de que dos al menos eran sus trabajadores y que ayudaron a limpiar la escena, ¿no? Aunque no ha dicho exactamente, o sea, cómo participaron, pero fueron cómplices del feminicida, ¿no? Sí, recordamos que esta persona, este Alonso M., tenía un lugar de renta y venta de tractocamiones. Realmente, pues, sí poseía algún dinero, bueno, si era, digamos, económicamente bastante fuerte porque tenía varios camiones que rentaban. Entonces, lo que hizo él fue, al parecer, pues, ordenar de las cuatro personas que fueron aseguradas en un inicio que se limpiara el lugar donde las habrían asegurado y después donde dejaron, ¿no? Entonces, acuérdense también que prácticamente los cuerpos sí estaban en estado, bueno, ya estaban calcinados y hubo por lo menos alguien que vigilara quién estaba, o que estaba, estuviera alimentando constantemente el fuego para que no se apagara y porque su intención era que prácticamente desaparecieran totalmente los cuerpos. Pero, pues, no fue posible. Las encenitas. Exacto. Pero no fue posible porque, pues, obviamente ya el cuerpo, bueno, los vecinos escucharon todo y vieron el incendio y escapan las personas. Entonces, hay un menor de edad que también tuvo participación, que es familia... Hay dos familiares, al parecer, de Alonso y otros dos empleados. Entonces, todavía no sabemos exactamente porque seguro estamos esperando, o más bien seguro está esperando la Fiscalía General del Estado a realizar precisamente o esperar la consignación por el delito de feminicidio porque cualquier cosa sería avisar o adelantar a la defensa de este sujeto, ¿no? Que podría tomar cualquier tipo de dato a favor de él, ¿no? Entonces, deben de ser muy cuidadosos todavía. Vamos a seguir esperando la información oficial porque, como dice la mecánica, los hechos aún no están claras. Dan visos, pero aún no están claras. Y otro caso, amigos, que hoy es... ¡Uy, no! Hoy, el caso que nos dejó con el ojo cuadrado en la tarde que fueron a dejar un cadáver a la puerta de la clínica familiar del IMSS, amigo Yona, pero neta, o sea, cuando nosotros, cuando llegamos a... En San Bartolo, ¿no? En San Bartolo, cuando se llegó al lugar, pues todavía fue posible ver el cuerpo al interior de la clínica, pero lo que no sabían exactamente era cómo habían ocurrido los hechos hasta que hace unos minutos pues se volvió viral un video donde se ve que prácticamente un hombre y una mujer, jóvenes, bajan de una camioneta blanca el cuerpo. Entonces, prácticamente, lo que ocurrió fue que casi, casi como cuando... Lo bajan y lo llevan cargando de caso de grieta. Por rato. Exacto. Y lo dejan, todavía entran y pues la gente se les voltea a ver como con cara de qué está pasando y ellos dicen no, 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 es que no llegaba la ambulancia. El problema fue que llegan y lo dejan en el lobby y se van. O sea, ni reportan edades, nombre, nada, identidad, nada. No, parece ser que fueron, no lo sé, habría que ver ahorita cómo que sale de la investigación, pero parece que fueron como buenos samaritanos que dijeron pues aunque sepamos a adentrarlo al hospital, no parece que hayan sido necesariamente como sus familiares, ¿no? No, ajá, o bueno, la verdad es que también estamos hablando de que San Bartol es una zona que tiene mucha presencia de narcomenudea. No, digo, no vamos aquí a estigmatizar a nadie, pero sabemos bien que hay muchas bandas de narcomenudistas en la zona. Otra, no se ha confirmado qué padecimiento tenía esta persona. Primero hubo dos versiones, más bien, la versión original era que supuestamente el cuerpo tenía o presentaba golpes, pero como puede verse en el video, no aparece como tal tan golpeado el cuerpo, la persona. Y después, esta misma versión es, digamos, pues no fue confirmada por los mismos médicos del lugar porque dijeron que no tenía este tipo de golpes. Entonces, tenían miedo también porque incluso, pues como está pasando ahorita en todos los levantamientos de cuerpos y en todos, digamos, estos lugares protegen totalmente, ¿no? O sea, se cubren de pies a cabeza y lo meten a la clínica, entonces no sabemos si pudo haber fallecido de COVID o como dice Viri, no, pues igual se desmayó en la esquina, dos personas se lo llevaron porque así también nos pasó en Huachinango, amigo, yo en este, una, fue una trabajadora del penal de Huachinango que prácticamente tuvieron que improvisar sobre una camioneta, una ambulancia y sus familiares la llevaron al médico, le pusieron ahí una colchoneta, un colchón y la llevaron en la batea de la misma camioneta porque no llegaba a la ambulancia y se la llevaron, entonces pueden ser miles de cosas mientras no confirmen exactamente cuál es la causa de la muerte y qué es lo que pasó. No sé si nos... Oye, mundo, y sí, hace rato me habías dado la palabra para eso pero me desgué, ya hay información de la Volkswagen sobre cuántos de sus trabajadores dieron positivo, la verdad es que lamentablemente la planta solamente da un porcentaje, dice que el 2% de los trabajadores dieron positivo y que el 98% están sanos, lo hace a través de un comunicado hace unos momentos que emitió, les recuerdo que el lunes de la semana pasada empezaron 500 trabajadores a laborar en la Volkswagen, no empezaron con producción, empezaron más bien con capacitaciones y nosotros pudimos documentar, tenemos ahí nuestro video en Periódico Central y en Página Negra para que lo revisen, de cómo les estuvieron haciendo pruebas rápidas a todos los trabajadores. No habíamos tenido la información oficial de cuántos habían dado positivo, son el 2%, el Sol de Puebla maneja que son 70 según las cuentas de cuántos iban a regresar, el porcentaje, tal, 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 pero bueno, es que no sabemos cuántos, digamos, exacto, vayamos con el porcentaje que es el 2%, vamos a esperar a tener más información oficial sobre exactamente cuántos son, hoy que fue lunes y que se integraron más trabajadores, ya no vimos que hicieran pruebas rápidas, entiendo que las van a estar haciendo periódicamente aunque tampoco especifican qué tan seguido las van a realizar y ese es el reporte de la Volkswagen, Audi no nos ha dado información porque son las dos grandes industrias que arrancaron actividades la semana pasada y hoy subimos algunos videos a este mundo de que ya en el parque industrial varias empresas ya reactivaron, pues precisamente como lo decíamos, Jonah, pues la reactivación de la Volkswagen iba a traer la apertura de otras industrias, ¿no? Oye, amigo Jonah, tú tienes el tema de que el rector Esparza abrió hoy pues prácticamente ya dio hoy el banderazo a su propio espacio en el hospital universitario, ¿no? Para atender, para que no digan que no tiene. Que no tiene, así es, recordemos que después de la polémica que surgió entre la UAP y el gobierno del estado, luego de que el exsecretario de salud del estado dijera que no, que la UAP no contaba con la infraestructura para atender a pacientes con coronavirus y que, pues en varias ocasiones intentó firmar un convenio de colaboración entre el gobierno del estado y la UAP para que la UAP le cediera al estado los ventiladores y la UAP dijo que no, entonces se soltó la polémica, ya Esparza dijo, pues voy a hacer mi propia unidad de enfermedades respiratorias, la hizo, la hizo en tiempo récord, prácticamente un mes, ya la terminó y ya está funcionando, hoy fue el banderazo de salida, como bien dices, bueno, de apertura de esta unidad de enfermedades respiratorias que por supuesto va a atender a derechohabientes con coronavirus, pero además a los médicos, enfermeras y al personal que trabaja en el hospital universitario les va a dar un bono COVID y va a dar 53 bases para los trabajadores del sector salud del hospital universitario, entonces se hizo las filas el recorrer y pues la neta es que por ahí anduvo dando un telocico. Pues sí, porque fíjate que hemos estado leyendo, no sé si ustedes lo han estado revisando, pero hay muchas columnas interesantes sobre la última visita a Puebla de Andrés Manuel López Obrador y hay dos que tres análisis interesantes de qué pudo haber pasado, qué no pudo haber pasado con Barbosa y el gobernador Barbosa y el presidente López Obrador, finalmente ellos sabrán, porque ellos fueron los que estuvieron ahí y los que supieron qué dijeron y qué no, pero finalmente sí hubo un distanciamiento bastante fuerte del gobierno del estado con la UAP precisamente por este tema desde los ventiladores, desde el asunto de las camas, de que si tenían esto, que si los iban a revisar, que si, y pues finalmente parece que la UAP se cuelga una medallita bastante buena en estos momentos. Habían dicho que iban a ser 18 camas con ventiladores, ¿no? Que es más o menos lo que se está inaugurando hoy, entonces ya tendría capacidad del hospital universitario, que era lo que decíamos que criticaban, ¿no? Y bueno, la lectura sobre estas fotografías que estuvieron circulando ya hoy, el evento fue por la tarde, es pues que los dos enemigos de Barbosa están uniendo fuerzas, ¿no? Los dos han tenido diferencias con el gobierno estatal y últimamente, pues precisamente por ese tema de los hospitales COVID y de los ventiladores, como dice Mundo, ¿no? Claudia Rivera, acuérdense que el ayuntamiento quiso donar ventiladores y se los regresaron porque eran de uso, ¿no? Y la BOAP pues fue acusada con el sistema de salud federal de que no tenían la infraestructura adecuada para atender a pacientes coronavirus, pues al parecer ya la tienen y esto va a aumentar la capacidad del hospital universitario. Pues sí, entonces no sé si se nos vaya algún otro tema, amigos, o nos falta. Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues nada más nos queda que seguir haciendo y pidiéndole a la gente que salga lo menos posible. Recuerden, siguen los contagios, o sea, por mucho que pudieran bajar 10 casos, 5 casos las muertes, los contagios son los que están incrementándose horrible. Entonces, ¿tenemos cuántos, decías amiga, Vili, 300 por día? Viernes, sábado, domingo, 300 por día, hoy fueron 227, si no mal recuerdo, hay que ver mañana cómo sigue, pero a ver, no hay una fórmula mágica que nos vaya a hacer bajar de los contagios. La única fórmula que conocemos hasta el momento es entre más personas salgan, más van a crecer los contagios, o sea, eso no va a parar, entonces, bueno, pues si ya se está activando la planta, lo más lógico va a ser que sigan aumentando los contagios, aunque espero que la boca se nos haga chicharrón, otra de mis frases, de Vili. Mira, ojalá, ojalá la gente se quede en su casa, y una vez ya no salgas, ya quédate, ya no te vayas a la vista. No, amigo Tío Mundi. No, te estoy regañando, pero bueno, nos vemos a todos, nos vemos mañana, nos escuchamos mañana también, acuérdense, estamos en todas las redes como Periódico Central, arroba Central Puebla, en Twitter, estamos en Facebook también como Página Negra Puebla, Revista Rayas, y pues nos vemos. Bye, gracias. Bye. 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 Bye.